El Papa Francisco recibió en una audiencia privada de 40 minutos al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. La audiencia fue solicitada por carta el pasado junio con motivo de dos eventos importantes para Cataluña, la celebración del milenario de la Abadía de Montserrat y la culminación de las obras de la Sagrada Familia. Sobre la actualidad política española, Aragonés dijo a los medios de comunicación que no le corresponde hablar del contenido de la conversación que ha mantenido con Francisco. No he notado ninguna incomodidad y la conversación y la reunión con el Papa ha sido muy amable y complicidad. A partir de aquí hemos tratado la situación general política al lado de muchos otros temas que hemos estado conversando. Pero insisto, no seré yo quien explique cuál es la posición, la opinión, el punto de vista ni del Papa ni del Vaticano sobre esas cuestiones de política catalana y española. Serán ellos quienes lo expliquen. En cuanto a los obsequios, Aragonés entregó al Papa una figura en plata de San Jordi, patrón de Cataluña y algunas obras literarias de autores de la comunidad. También una camiseta del San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol de Francisco, firmada por todos los jugadores. Muchas gracias. Muchas gracias.